Soy agua. Para los humanos, simplemente estoy ahí. Soy algo que dan por seguro. Pero no soy infinita. Y ellos cada día son más y más. Empiezo como lluvia en las montañas, fluyo hasta los ríos y los arroyos y termino en el océano. Pero para los humanos solo soy agua. Simplemente estoy ahí. ¿Dónde me encontrarán los humanos cuando sean billones? ¿Dónde se encontrarán ellos? ¿Habrá guerras por mí? Igual que las hay por todo lo demás. Eso siempre es una opción. Pero no es la única opción. Muchas personas vienen y pues dejan su comida, dejan botellas de cerveza. Y por eso me interesa. Amigos, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos de nuevo en esta bonita localidad de Aguatitla, que pertenece al municipio de San Felipe, Orizatlán. Hay muchas personas que vienen al lugar y no saben apreciar estos espacios naturales que nos ofrece la madre naturaleza. Muchos vienen, dejan su basura, botellas de cerveza. Y pues esto afecta mucho a estos bonitos lugares. Si ustedes vienen, pues traten de cuidarlos. Amigos, también los invito a que nos vayan a seguir a Instagram. Estamos como el compa recio. Aquí nos va a estar apareciendo nuestro Instagram. En TikTok estamos como el compa recio. Y pues síganos en esta bonita página de Facebook, que es el compa recio. Amigos, para comenzar a bajar a la cascada, tenemos que pasar sobre esta área. El camino no está de terror. El camino está muy bueno porque no ha llovido. Vengan, acompáñenme. En la parte de abajo, se ve la caída de agua porque es esta cascada. Ahorita estaremos bajando para que ustedes aprecien cómo se encuentran este maravilloso lugar. Amigos, para pronto el camino está medio de terror, pero vamos bajando y bien, rezo. Es el costo de los bonitos lugares, los lugares escondidos que nos ofrece esta Huasteca Hidalguense. Amigos, lo más curioso de este lugar es que no es una simple cascada, sino que personas que se dedican a la realización de trabajos de brisería, hechicería, pues vienen a dejar, a colocar debajo de esta cascada. Es una cueva. Incluso lo sorprendente es que esas personas que se dedican a esto, es que vienen y viajan a prendas. Los laditos les voy a estar mostrando para que ustedes vean. Podría ser aterrador, estaría bonito el lugar. Por la cascada, por la vista está muy padre, pero por eso, ha sido un poquito de miedo, pero pues vamos a acceder a este lugar. Vean, para llegar a este lugar tenemos que pasar por una cueva. Desde que venimos ingresando, observamos cómo en los huequitos, en las cuevas que existen en esta roca, pues hay algunas cruces, que están botellas de atendientes, pero vean, vamos a seguir con nuestros recorridos. Este lugar es magnífico. Esta es la razón por la que a veces no decimos la ubicación exacta. Observen, observen la razón. Muchas personas vienen y pues dejan su comida, dejan botellas de cerveza. Y pues esto es muy triste a las personas que amamos los paisajes, la naturaleza. En muchas ocasiones, la Huasteca y Dalguense se encuentra con demasiados lugares increíbles, lugares que quizás muchas personas no han visitado, pero pues por eso se resguardan, para que no vengan y dañen estos espacios naturales. Ahorita vamos a entrar a lo que es la parte en donde las personas que hacen trabajos de brujería, hechicería, pues colocan sus ofrendas. Vamos a entrar, lo hacemos con todo respeto. Solo venimos a apreciar cómo es que está este lugar y pues todo con respeto. Un fuerte abrazo a todas las personas. Aquí voy con mi buen amigo Jermin, Jermin, arriba Jalcocen Hidalgo. Un saludo a nuestro buen amigo Andrés. Vean, este lugar se ve bien increíble. ¿Cómo se apuso todo esto? Vamos a entrar. De aquel lado ya se encuentra la cueva en donde las personas vienen a dejar esta ofrenda. Vean, está muy padre el camino. Amigos, son lugares espirituales, de respeto, sí, hay que tenerle muchísimo respeto. Pues aquí se pongo el agua a golpear a la roca, es muy padre. Bien, acceden. Pues aquí las personas vienen a dejar esta ofrenda, dejan comida. Para los que no saben, vamos a mencionar qué es lo que dejan. Comida, veladoras, topaleros, refrescos, cerveza, capatazme. Y lo que sea, hay una infinidad de comida, bebidas, sobre esta cueva. Y hasta allá, tenemos la vista de lo que es desechada, esta caída de agua. Pues está increíble este lugar. Lo curioso sí es esto, amigos. Lo más curioso es esto, es ver cómo dejan la ofrenda debajo de estas cuevas. Hemos visitado varias cuevas de la goceque de Alguiense, por ejemplo, en San Juan. Y vemos que en cada cueva colocan la ofrenda. Si ustedes tienen la respuesta a eso, pues dejen sus comentarios que este lugar está, pero increíble. Amigos, y así es como nos vamos a retirar. Todo con respeto, vean, no tocamos nada. Solo vinimos a apreciar este maravilloso lugar. Observe cómo es que vamos saliendo de esta cueva. No, hombre, la neta me impresiona ver cómo la naturaleza se forma de esta manera. No, hombre, la neta me impresiona ver cómo la naturaleza se forma de esta manera. No, hombre, la neta me impresiona ver cómo la naturaleza se forma de esta manera. Amigos, espero que les haya gustado demasiado este video. Este lugar se llama El Encanto y la neta quedé, pero bien encantado. Está muy padre este lugar. Ustedes pueden venir a divertirse con toda su familia. Mencionar, recalcar que hay que cuidar estos espacios que están muy, pero muy bonitos. No hay que dejar la basura, hay que llevarnos todo lo que traigamos. Y pues veníamos bien despadito, pero mejor le dimos bien res y un saludo y fuerte abrazo a toda esa gente bonita de Aguatitla, de San Felipe, Orizatlán. Pues esta cascada se llama El Encanto, se ubica en Aguatitla. Aguatitla es una localidad perteneciente al municipio de San Felipe, Orizatlán, Hidalgo. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.